¡Hola, hombre! Ahora hacía unos días que no te veíamos por aquí, ¿eh? Venga, vamos a ir viendo a ver si aparece alguna oportunidad. He probado a hacer una operación pequeñita esta mañana y ha funcionado correctamente. Ayer tuvimos, ayer problema que a veces tenemos, Luis, que metemos la operación, pero no nos la coge. Nos la marca el MetaTrader, pero no se hace efectiva. Ayer nos fastidió la operativa porque la que lanzamos hubiera sido positiva. A ver, un momento, que me están picando la pasada. A ver, ya estamos aquí. ¡Venga! A ver, ya estamos aquí. ¡Venga! ¿Qué tal los comienzos de año, Luis? Sí, sí. He probado esta mañana. A primera hora he hecho una operación y ha salido... me la ha cogido bien. Bueno, vamos a ver si vemos ya alguna cosa. Vamos a ver si ya he visto alguna así que se podía poner bien. Bueno, vamos a ver si vemos. Todo bien, un año que pinta para que cumpla varias de mis metas. Vamos a ello. Vamos a por ello. Claro que sí. A ver, en el eurofranco suizo, si nos toca la media móvil, vamos a buscar una opción al alza, dos minutos. Veremos los payouts, un momento al 80. Jorge, Darín Nova, bueno, será Jorge, viene de tu parte, ¿no, Luis? Perfecto, pues bienvenido, Jorge. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¿Cuánto tiempo llevas, Jorge, en esto del trading? ¿Cuánto tiempo llevas, Jorge, en esto del trading? ¡No! ¡Está listo! ¿Cuánto tiempo lleva, Jorge? ¡My. No, no, no. No, 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 no. ¿En qué nivel has entrado? ¿En qué nivel has entrado? Son velas pequeñas, pero son velas de 30 pips o así. Ahora tenemos este velote de aquí que son 500 y pico de pips. Y te desvirtúa los movimientos de... ¿Ha sido ITM, Luis? Bueno, pues principalmente, sobre todo este flash crash, que es esta vela de aquí, se produjo al inicio del día 3, ¿verdad? Primera hora de apertura de los mercados en Forex, ¿eh? Produzó este movimiento tan brusco de aquí, principalmente por varios motivos. El principal es el nerviosismo que ya reina en las bolsas de por sí. Y después el Apple que presentó un profit warning después de mucho, mucho tiempo sin haber presentado uno. O sea, una bajada de previsiones de ventas bastante considerable. Y Apple tiene mucho peso en el mercado y fue muy castigado. Entonces, entre una cosa y la otra se juntó todo. Y bueno, estas cosas pasan poco, ¿eh? Pero pueden pasar. Es por eso que es tan y tan importante usar stop siempre, andarse con mucho ojo. Porque aquí hubo mucha gente, por lo que he estado viendo, que ha perdido cuentas en este movimiento de la semana pasada. Otros, pues porque ganaron 100 pips, estaban dando saltos de alegría. Y como digo yo, en los dos casos es un claro indicativo de que están haciendo un trading emocional, ¿verdad? Entonces, pues bueno, siempre termina igual estas cosas, ¿verdad? ¿Sosotros aquí en alguna punta sufrimos pérdidas? Sí, pero pérdidas que en ningún caso superaron el 3%. Entonces, son pérdidas que están dentro de un trading plan y que se pueden asumir. Lo que no puede ser es que por un movimiento así perdamos la cuenta. ¿No? 10 segundos y teme. Bien, bien. Sí, sí, el último tirón. Esta última velada de aquí, el último tirón. Pero es eso, ¿eh? Cuando está en una zona así, tan y tan parado... Que a lo mejor pega un movimiento fuerte. Pero, claro, ¿cuándo sabes tú que va a pegar el movimiento en mercados así? Supongo, Jorge, que si conoces a Luis ya te habrá hablado de la importancia de un trading plan. La importancia de no fijarse en los objetivos demasiado grandes, ¿verdad? Hay que ir despacio. El mercado te puede dar, pero también te va a quitar. Y cuando te quita está directamente relacionado con la rentabilidad que le andas buscando. El euro está que... Ah, vale, 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 vale. Entonces estás muy, muy al inicio, Jorge. Bueno, poco a poco. Perfecto. Vamos a ver si se da euro dólar, ¿no? El euro yen, podríamos buscar un rebote en la media móvil. El euro canariense, por ejemplo, está fatal. Con el australiano también. Con el neozelandés tampoco me gusta mucho. Vamos a ver. Este franco suizo. Euro franco suizo. A ver el Pellao, que seguro que ya... No, todavía no lo mantienen al 80. Bueno, bueno. Y bueno, Jorge, ándate con mucho ojo con lo que hay en redes sociales y demás al respecto. Porque de verdad que yo cada día alucino más con las cosas que veo. Ah, por lo menos, por lo menos ya, Luis, cuando abro el Facebook y demás, pues bueno, parece como que no me afecta tanto ya las tonterías que se llegan a ver, ¿no? Que cada uno haga su camino y oye. Sí, 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 sí. Hay mucho vendehumor, mucho desalmado porque hay que ser cabrón con perdón para... Para ir a intentar quedarte con el dinero de las demás personas de esa forma, ¿no? Vendiendo humo porque... Es que no se puede decir de otra manera. Debemos mantenernos lejos de los Cuberas y Markets Live. Todas estas historias no sirven absolutamente para nada. Pero es que además después te encuentras con mucha gente con perfiles falsos. Te encuentras gente que los ves, ¿no? Que llevan dos días en esto y que ya se lían a vender cursos y a vender señales. Y bueno, es que no hace falta profundizar mucho para ver que este tipo de personas... Son de todo menos profesionales. Porque es que se ve, vamos. Pero bueno, chapuzas hay en todos los oficios. Si no se lo preguntamos aquí a mi amigo el pintor que lo tenemos aquí. Sí, sí. Pagando membresías, pagando por cursos. Algunos de ellos cursos de traders famosos aquí en España que salen en los medios de comunicación y demás. Y pues bueno, fueron cuatro años de mucha frustración. De creer, caramba, este tipo que hemos encontrado, este sí que lo clava, ¿no? A este sí que con este... Y tampoco, siempre terminaba la cosa igual, ¿no? En frustración, en cuentas quemadas. Hasta que, bueno, encontramos a nuestro mentor que fue el que realmente nos mostró cómo funciona esto, qué es un trading plan, para qué sirve. La cosa es que nosotros, pues, prácticamente es que no habíamos escuchado ni hablar. Yo estoy esperando en eurofranco suizo, en euro-GBP también. Podríamos estar aquí en una resistencia. ¿Es eso lo que estás esperando, Luis? Bien, bien. Venga, euro-GBP. Vamos a entrar a la baja. Me gusta cogerlo un poco más arriba, pero bueno. Dos minutos a la baja. Mientras no mantiene el 80%. Perfecto, Luis. Ahí es donde la quería coger yo. Al 80%. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Así podemos entrar a la alza o se nos escapa. Vamos a entrar a la alza ahí, a dos minutos. Vamos. Uf. Bueno, bueno. Estaban esperando a que entráramos. Madre mía. Uf. Bueno. Estas cosas pasan. Vamos. para que veas Jorge lo fácil y rápido y sencillo que es perder dinero aquí también se pierde dinero aquí por supuesto que sí venga la primera la tenemos fuera vamos a ver esta segunda le queda poco menos de un minuto ¿qué es lo que pasará Luis si se falla esta también? Carol bienvenida ¿qué es lo que pasará? sí, claro, por supuesto Jorge, es de lo que se trata de que operes tú tu propio dinero es lo que nosotros te podemos enseñar mira esta que mal pintaba y fíjate, ganadora sí, sí ha entrado ahí volatilidad calentario económico ha habido muy mal dato de producción industrial hoy en Alemania muy malo muy muy malo gracias por ver el video gracias por ver el video franco suizo el australiano yen este nivel de la media móvil también me gustaría bastante para entrar a la baja le falta todavía un trocito 7-8 pips canadiense yen también el australiano yen también me gusta vamos a ver el payout al 55 pues vamos a buscar 5 minutos 5 minutos el gráfico está que no me gusta nada aquí se ha dado otra señal que a 2 minutos hubiera sido positiva también debemos de esperar al toque de la media aquí no ha llegado a tocar no entramos aquí sí en el momento del toque a 2 minutos a la baja ya debemos mirar a 5 minutos vamos a ver en 5 minutos en estos niveles de por aquí qué más qué más qué más qué más preparo una en el cat chf don vámonos al canadiense franco suizo dónde está el canadiense franco suizo no lo tengo ¿por qué no lo tenía? tenía puesto aquí abajo del toque ya me había pasado esto otro día y me había olvidado de él si soporte por aquí es que tampoco está muy claro el soporte tiene este de aquí soporte tienes como referencia a Luis este de aquí vale vale aquí hay tiempo de expiración la estás preparando a 2 minutos pero estás en IQ ah vale 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 claro lo que decíamos tiene este de aquí pero también tiene este soporte de aquí vale vale lo estaba mirando en 5 minutos claro este de aquí sí sí pero estas cosas pasan cuando pasa pues nada que se marche oye cuando operamos tan bajos estos latigazos estos cambios bruscos se dan entonces muchas veces pues queremos entrar al alza vemos que nos hace este rebote rápido y le queremos entrar ya y entramos en un punto entramos por aquí cuando queríamos entrar aquí abajo entonces estas cosas es las que hay que ir entrenando también comprender que si una operación se nos escapa pues que se escape que se marche y ya está sí para dos minutos si esperamos el toque nos pasa al contrario la podemos cazar más arriba pues mejor a dos minutos Luis perfecto vamos a ver si el pintor no nos pinta la cabeza no nos pinta la cabeza no nos pinta la cabeza nos pinta la cabeza ¿Cuánto le queda, Luis? Sí, cambia un poco. Aquí son dos minutos desde que entras a la operación. Allí no, tienes el reloj que va descontando. Exactamente. Está el tiempo de compra, ¿verdad? No voy a esperar este australiano o el fernandés, que se ha quedado a nada. A nada se ha quedado de tocar ahí. Gracias. 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 Buscamos siempre el primer toque a la media. Ya, ¿eh? Gracias. Vamos a ver, aquí sí, tenemos otra oportunidad de entrar. La que tenías, Luis, OTM, ¿no? OTM. Perfecto, Luis. Eso se le llama disciplina, ¿eh? Aquí en gráfico de 5 minutos sería igual de, bueno, a 5 minutos de expiración y a 10, ¿eh? A 5 minutos buscamos un retroceso de una vela, en 10 minutos buscamos un retroceso de dos velas. Vamos a ver si el canadiense Yen nos da oportunidad de, en el toque de la media, buscar entrar a la baja. Gracias. 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 ¿Qué tal el largo plazo? Luis, ¿sigues haciendo operaciones a más largo plazo? Vale, vale. Venga, vamos a ver si llega. Vale. 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 ¡Paciencia! ¡Paciencia! Estamos buscando una operación a la baja... ¡Paciencia! 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 y tan lento la administración para hacer las cosas, pero claro, hay que hacerlas de manera legal, hay que hacerlas de la manera correcta pero es todo muy lento le doy un poquito de culo, si venga, vamos a ver si llega si, de todo un poco de todo un poco, Luis hemos tenido que ir al notario presentar papeles, abrir cuentas constituir la sociedad venga un poquito más, entramos ahí a 5 minutos lo que decimos, que esto hay que ser como un francotirador el gatillo preparado venga, ya pase lo que pase con esta operación hay que controlar sobre todo el tiempo de exposición, que estamos a los mercados adiós ah Alta mucho todavía Yo había estado preparando la mente Entrando en mi iniciativa y mi pasión por esto Si lo logré Ya no me molestan o casan Claro, pero porque esas pérdidas Ya están controladas Es por eso que ya no molestan Que se va a perder Está claro Entonces, una vez ya asumimos esto De lo que se trata es de controlar esas pérdidas Y cuando ya no molestan O causan daño, como dices tú Es porque empiezan a estar controladas Ya esos días de locura Y esas cosas que nos pasaban Al principio, poco a poco Pues ves que se van alejando Que cada vez pasan menos O que incluso ya no pasan A partir de aquí podemos tener errores Cometer errores, pero como siempre Llevamos controlado nuestro riesgo Estamos sujetos a un trading plan Pues nos debemos limitar A tener disciplina en su aplicación Y ya está Y tener claro eso Que toda rentabilidad Que le pidamos nosotros al mercado Va a llevar un riesgo ligado Entonces De lo que se trata aquí Sobre todo es de preservar nuestro capital Porque si nos quedamos sin capital Nos quedamos sin materia prima Es como este hombre que se quedara Que tengo aquí pintando Que se quedara sin pintura Pues que iba a hacer Pues si soy pintor Me quedo sin pintura Pues acabo de trabajar Pues aquí pasa lo mismo Si nuestra principal Nuestra herramienta Nuestra materia prima Es el dinero Y nos quedamos sin dinero Pues se acabó de operar Entonces Debemos de preservar el capital Y después Oye Que el mercado haga lo que tenga que hacer Y habrá días mejores Días peores Meses buenos Meses no tan buenos ¿Verdad? Periodos de estancamiento ¿Verdad? Son duros también las zonas de estancamiento El otro día Nos reunimos con Ferran Y nos comentaba Que ahora hace días Que no asiste A los directos Pero nos comentaba Fuimos a comer juntos Y contaba esto Que lleva como 3 o 4 meses Que está estancado ¿No? Bueno Pero es que eso pasa Es que eso pasa Claro Son todas esas cosas Que Que debemos de aprender a controlar Que está muy bien saber análisis técnico Que está muy bien tener Una o varias estrategias Para entrar al mercado Está muy bien Pero es que el trabajo Que debemos de realizar También va en el otro sentido ¿Eh? Porque si no Llegarán esos periodos de estancamiento Esas rachas de pérdidas Y Y Y Y Y vamos a estar continuamente Cambiándolo todo Y Y así Es imposible Lograr ser consistente Porque no hacemos más que volver una y otra vez A la casilla de inicio Entonces Tenemos que ir sentando unas bases Y poco a poco Ir conformando Ir creando ese trading plan En el que nos sentamos cómodos En el que nos sentamos bien Y Y ya está Y después dejar que el mercado Haga lo que tenga que hacer Al final se ha perdido por muy poquito Pero se ha perdido Pues nada Nuestro trading plan dice Que debemos de dejar de operar aquí Pues Se terminó la operativa por hoy De acuerdo Ya pues Hasta la apertura americana De fortaleza mental Recién volví a leer Mark Douglas Y decía Sí, sí, exactamente Es Es un estado mental Sobre todo La consistencia Es eso Tiene mucho de De ese control emocional Muchísimo Mark Douglas Trading en la zona Buen libro Buen libro Aquí teníamos traza de esta resistencia Aquí Esta hubiera sido positiva Pero bueno En vez de entrar aquí Hemos entrado en la otra Se ha perdido Pues no pasa nada ¿Por qué no pasa nada? Porque está todo sujeto dentro de un trading plan De acuerdo Pues bueno gente Yo por mi parte No sé si tenéis alguna cosa más que comentar Si no Nos vemos en la apertura americana Exactamente Dentro de dos horas Y trece minutos A lo mejor Empiezo cinco minutos más tarde Porque tengo que llevar A mi hijo Al colegio Y puedo tardar eso Escasos minutos en En llegar De acuerdo Pues nada Lo dicho Un saludo hasta dentro de un rato Tanto Tanto Un saludo